Me encanta todo el feeling de esto. No, me encanta. No quiero tirar este empaque nunca. Y ya se fue. Y ya se fue. ¡Hola! Bienvenido, bienvenida a otro video más en este canal Marlene con E. Yo soy Marlene y todas las semanas aquí hay nuevo contenido, tanto los jueves y los domingos. Y hoy, domingo de reseña a marca mexicana, le vamos a estar haciendo reseña a este producto que tengo en mis manos, que es nada más y nada menos que una playera de Lolita Ayala Shop. La conductora de noticieros que conocemos de toda la vida. Yo me acuerdo llegar de la escuela aproximadamente 2, 3 de la tarde y ver el noticiero de Lolita Ayala. O sea, Lolita Ayala es una figura icónica en nuestro país y me parece ser que la primera mujer en aparecer en un noticiero en México pasa de estar en la televisión a estar tan cerca de nosotros en la ropa que portamos. Así que le vamos a estar haciendo reseña a una playera que recientemente compré. Y bueno, el producto todavía está aquí adentro de su empaque. No lo he abierto, no lo he visto y ahorita lo vamos a estar abriendo juntos por primera vez. Me lo voy a estar probando, lo voy a estar usando. Vamos a ver si lejos de ser un producto de alguien famoso, también es algo que esté cómodo, que esté funcional, que dure a través de las lavadas. Y pues también decirte si siento que vale el precio y si yo lo volvería a comprar. Así que te invito a que te quedes viendo. Y si te agrada este tipo de videos y semana tras semana juntos ir descubriendo nuevas marcas mexicanas y veamos si vale la pena comprarles o no, te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse. Y de igual forma, si este video te agrada, te invito a que le des me gusta. Así que bueno, te voy a platicar mi proceso de compra, qué tan sencillo fue. Y vamos a pasar a abrir esta belleza. ¡Es hermoso! Esto tiene que ser de los empaques más creativos que haya visto. Vamos a ver la página web de Lolita Ayala y me encanta, me encantan los colores, me encanta el mensaje que está cuando le das clic en acerca. Dice, durante muchos años tuve el gusto de estar con ustedes a través de uno de los principales noticieros en México. Por eso siempre les estaré agradecida de todo corazón por haberme seguido durante esta trayectoria. Te digo, o sea, yo de chiquita recuerdo ver a Lolita Ayala cada vez que llegaba de la escuela. Hoy en día las circunstancias nos han llevado a hacer cambios, a emprender y seguir presentes cerca de ustedes de una distinta manera. Es por eso que hoy decido iniciar una nueva etapa a través de una tienda en línea. Espero que disfrutes de esta nueva etapa. Recuerda que al hacer tu compra estarás ayudando a personas de escasos recursos que hoy te necesitan a través de mi fundación Solo por Ayudar y AP. Un gran abrazo, Lolita Ayala. Y pues bueno, sus productos los puedes encontrar tanto en su página web que se llama Lolita Ayala Shop y también en una tienda que se llama Andromeda Shop. Y en Estados Unidos en el correo que se llama Sales arroba Lolita Ayala Shop. Obviamente ella está viendo que es una persona influyente. Está viendo cómo estar presente también con nosotros los jóvenes. Entonces saca sus productos y cuando tú compras uno de ellos te dice que estás apoyando a su fundación a gente de escasos recursos. No logro ver cuánto porcentaje de tu compra va destinado. Pero al menos uno tiene la certeza de que estás apoyando a una buena causa, ¿no? Si le damos en nuevos productos hay varias cosas que ya están agotadas. Pero por ejemplo la playera que sacó en colaboración con Elle porque ella fue la portada de la revista el mes de marzo que fue el mes de la mujer. Entonces me parece súper bien que haya aparecido ella porque es un ejemplo de empoderamiento femenino, ¿cómo no? Y me encanta que Lolita Ayala, ella misma, se ríe también de su famosísimo error o su famosísimo gallo que se le salió en un noticiero, ¿no? Pero que estaba narrando no sé qué, Phil Barrera, y que ya es que dijo que ya se fue. Pues bueno, la neta sacó buen partido de eso. Phil Barrera, perdón, Phil, disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes. Estaban escondidas. De hecho creo que con esa escena icónica que tuvo, sacó un comercial con holes, con las pastillas y pues aquí me encanta porque tiene una playera que enseñas, dice ya se fue, de cuando dice así como que ya se le fue el gallo. Tiene bastantes productos, tiene playeras, tiene hoodies, esta hoodie que dice Phil Barrera hometown, o sea no, está con ganas el diseño, la neta que soy muy fan. Así que bueno, ¿cuánto me costó mi playera? Mi playera me costó 499 pesos, esta es una colección que sacaron en colaboración con Other People, que me parece que son una agencia de marketing. Aquí debe de venir una playera, unos lentes y una paleta. Así que, ay, tengo tanta emoción de abrirlo. Como te comentaba, esto me costó 499 pesos, la playera, los lentes, la paleta, más o menos en eso rondan sus playeras, rondan en 500 pesos. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta que con nuestra compra estamos apoyando a esta asociación que apoya a gente de escasos recursos. Entonces creo que es algo bueno apoyar a este tipo de causas con una compra como esta y que pues obvio es Lolita Ayala, o sea, ella sabe que su imagen vale millones. Así que pues ella se puede dar el lujo de tener sus playeras a 500 pesos, ¿no? Y aparte de esto, tuve que pagar un envío de 200 pesos. O sea, casi pagué 700 pesos por esta playera. Así que hoy digo, ay Lolita, pues bueno, sí gastamos bastantito dinero, pero vamos a ver si vale la pena, si está chida de la calidad o no. Aquí me encanta el empaque, o sea, es como un periódico. Y dice que Lolita Ayala abre su tienda en línea para poder apoyar a personas de escasos recursos a través de su fundación solo por ayudar. También aquí viene la noticia de Phil Barrera, vocero de aduanas. Ay no, me encanta, me encanta, me encanta. Y acá atrás viene, me convertí en una de las primeras mujeres en encabezar un noticiero. ¿Qué es lo que te decía? Dice que con esto ella transforma este dinero en vales de despensa para distribuirlos entre personas tras la contingencia sanitaria que han perdido su empleo ahorita con la pandemia. Entonces, bueno, aquí está la calcomanía. Vamos a abrirlo. Ay no, qué emoción. No quiero tirar este empaque nunca, no quiero... ¡Ah! No, se me cayó. Ya, que no quiero tirar este empaque nunca. Y aquí está todo adentro. Así viene mi playera. Creo que está bastante oversized. Me la pedí talla small. Y aquí viene la más icónica de todas, Lolita Ayala. Ahora aquí adentro vienen los icónicos lentes y viene la paleta Tootsie Pop. ¡Yay! Ok, vamos a abrir la playera y me la voy a probar aquí contigo para ver qué tal me quedan, para ver si está muy oversized. Y ya tú también así sabes por qué talla te conviene comprar. El algodón se siente bastante, bastante grueso, ¿eh? A ver... Así se ve la playera. Sí, está bastante grande, ¿eh? Sí, sí, tiene razón, que era oversized cuando la compré. Pero ¿sabes algo? La textura del algodón no me encanta. Me hubiera gustado un algodón más suave. Se siente como esas playeras de cuando te gradúas de la generación. Ese algodón muy áspero, así lo siento. Pero bueno, déjame me la voy a probar. También vienen sus icónicos lentes. ¡Ay no! Me encanta, me encanta todo el feeling de esto. Y los lentes aguantaron, ¿eh? Llegó a México y de México me lo traje para acá, para Estados Unidos. ¡Están chidos! Sí, me gustan mis lentes. La neta sí están chidos, ¿eh? Se sienten de buen plástico y todo, ¿no? Se sienten así, equizones. Ok. Casi por 499 pesos, casi 500 pesos, tenemos playeras y lentes. Y pues la paletita de Tootsie Pop. Pues el chiste de todo esto es que traigas el mismo outfit. O traigas el mismo vibe que trae Lolita Yala aquí, con los mismos lentes. Mientras, saborea una deliciosa paletita. Así que bueno, déjame me la pruebo y vamos a ver qué tal. Muy bien. Pues mira, ya traigo aquí puesta mi playera de Lolita Yala. Como puedes ver, sí es bastante oversized. O sea, me queda aquí más abajo del hombro. Y también me queda bastante larga. Hasta ahorita está padre el estampado. No se siente un estampado acartonado ni nada. Eso me agrada. Que no se siente que sea un estampado rígido que no puedas manipular. Entonces el estampado está cool. La playera aquí que dice Lolita. Hashtag we are Lolita. Hashtag we are other people. Yo la voy a tener que usar fajada. Voy a tener que cortarle la cara a Lolita. Para más o menos usar la manera que me guste. Y la voy a traer puesta. Solamente tengo una observación acerca del algodón. El algodón hasta ahorita lo siento como de ese algodón no tan suave. Como un poquito picocito. Entonces voy a traer puesta a la playera lo que queda del día de hoy. Y te cuento. Pero sí, la verdad que hasta ahorita el algodón no me encanta. Como lo siento. Entonces pues vamos a usarla. Vamos a ver si al momento de que la meta a lavar encoge. Así que bueno, nos vemos ya después de que haya lavado esta prenda. Y vamos a ver qué tal dura. Muy bien, ya estamos de regreso. Este es otro día. Como ya pudiste ver, ya traje puesta la playera. Y también ya la metí a lavar. La metí tanto a lavadora y secadora. No vi que trajera algunas especificaciones especiales acerca del cuidado que recuerde. Entonces por eso pues la lavé de manera tradicional lavadora y secadora. Aquí también vas a estar viendo unas imágenes de cómo estaba la playera antes. Y cómo está ahorita ya después de su primera lavada. Desde mi percepción siento que la playera no encogió. Al menos ahorita como la traigo puesta. La siento igual de holgada como antes. Y también el estampado lo veo igual. No se deterioró, no se cuarteó. Entonces muy bien por la playera. De que no pierde su forma. Y tampoco pierde el estampado. Entonces por ahí vamos bien. Esta playera tuvo un precio de $499 pesos. Y aparte se pagaron $200 pesos de envío. Por lo tanto el pedido total y el tener esta playera aquí conmigo. Tuvo un precio de $699 pesos. Vamos a redondearlo a $700. Voy a platicarte. Siento que vale la pena el precio que pagué con el producto que recibí. Y aquí es donde me duele decirlo. Pero la verdad siento que no. Como pudiste ver mis primeras impresiones. El algodón, no lo siento un algodón tan cómodo o tan suave. Lo siento bastante áspero. De hecho ahorita cuando me muevo sí pica un poquito. Así como que me da un poquito de comezón. Pero es muy mínima. O sea solamente como que es una tela áspera. Y aquí tengo conmigo esta playera de Básicos de México. Cuyo precio creo que ronda cerca de los $400 pesos. Anda en como en $300 y cacho. La cual también es una empresa mexicana. Y la textura del algodón es diferente. Esta también es 100% algodón. Así como esta. Y vamos a hacer un close up a la ropa. Para más o menos ver de que esta playera la siento más áspera que esta. Ok mira. Vamos a ver las texturas. Para ver si a través de la cámara se logra apreciar que esta es más áspera que esta. Vamos a empezar aquí de cerca con Lolita Yala. Creo que sí se logra distinguir donde está áspera. La tela te digo que la siento como de esa playera de cuando te graduas de tu generación. Que está para una puesta y ya. Y vamos a comparar más de cerca aquí con la playera de Básicos de México. Creo que podemos ver que esta textura se siente más suave. Más, más suave. ¿Te fijas? Creo que a través de la cámara se puede apreciar. Es así como se ve. Ambas son 100% algodón. Déjame acercar al micrófono cuando paso la mano cerca de la tela. Para ver si en sonido se alcanza a distinguir donde esta es más áspera. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta playera. No sé si el micrófono lo alcance a captar. Pero pues sí, la diferencia yo creo que se puede notar a través de aquí de la cámara. Sí, esta se ve más áspera y en comparación con esta playera que se ve más suave. Entonces yo al momento de poner en la comparativa a esta playera que costó $499 con esta que anda como en los $300 y tanto. Digo, pues me voy por esta playera que también es de algodón. Cuyo precio es menor y me gusta muchísimo más. Como la siento, la siento más cómoda. No la siento tan áspera ni que me pique. Por lo tanto yo me iría con esta, ¿verdad? Ahora, yo sé que al momento de pagar estas playeras de Lolita Yala estamos pagando el diseño. Estamos pagando el sentirnos cerca de Lolita Yala. Estamos pagando probablemente tener la imagen de ella que es una mujer de ejemplo a seguir de empoderamiento femenino. Entonces por eso yo al principio estaba bastante emocionada de poder portar algo de Lolita Yala. Que es un ícono en realidad para nosotros los mexicanos, ¿no? Y también que parte de esta playera va en donativo a su fundación. Entonces digo, ok, estoy donando cerca de $500 pesos para personas afectadas durante esta pandemia que se quedaron sin trabajo. Entonces como que eso me hace sentir bien en el aspecto de que compré un producto que no me gustó. Entonces por esa parte como que digo, y que bueno, está padre que pude donar $500 pesos. Y en cambio pues obtuve esta playera, ¿verdad? Que tú digas, me la voy a volver a poner, volvería a comprarla. Tampoco. Este es mi punto de vista muy muy personal. De verdad que admiro profundamente a Lolita Yala. Admiro que esté innovando las formas de mantenerse vigente, de llegar a las nuevas generaciones. Sin embargo, pues mi producto no me gustó. Y pues eso es mi punto de vista muy honesto. En cambio, tengo otro punto de vista, un amigo que creo que él compró una hoodie y a su novia le compró una playera. Y él me dice que a ellos sí les gustaron mucho sus productos. Entonces, pues bueno, en gustos se rompen géneros. A lo mejor yo no sé si de modelo varíe la calidad de la tela. No lo sé, este es el modelo que yo compré. Pero en base a mi experiencia, la neta no me nace ahorita volver a comprar otra playera como para descubrirlo. Me da una lástima que no me haya gustado porque de verdad que estaba muy ilusionada. Pero pues bueno, este es mi punto de vista más honesto que nada. Y pues bueno, vamos a seguir haciendo más reseñas y seguir descubriendo nuevas marcas mexicanas. Si este video te gustó, te invito a que le des me gusta. Y de igual manera, si quieres decirme algo sobre este video, sobre el canal, no dudes comentarlo aquí abajo. Si tú has comprado algo de Lolita Yala Shop, dime si te gustó a ti el producto. O si también andas en las mismas que yo de que no me encantó. Dime si como quiera te aventarías a comprar de Lolita Yala. En fin, lo que tú quieras platicarme, házmelo saber aquí en los comentarios. No olvides suscribirte para que juntos descubramos nuevas marcas mexicanas. Y nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme, cuídate bastante y stay safe. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!